En información, más información del municipio de Irapuato, la regidora del PRD, Maricarmen Ramírez Baltazar, calificó como mudo como una momia al director de servicios públicos en el municipio, Manuel Campos Segura, además de señalar que no es la persona indicada para ocupar ese cargo, y exigió que alguien más preparado ocupe su puesto. Aseguró que desde el inicio de su gestión, Manuel Campos no da una, ya que siempre que se le manda llamar, el señor es una persona muda, no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Dichas acusaciones tuvieron lugar en la sesión de ayuntamiento, cuando se sometió a dictamen trimestral de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Manuel Campos asumió el cargo a principios del año pasado, luego de la salida de Alejandro Badía Gándara, que ahora busca ser diputado federal del PAN. Esto fue lo que dijo la regidora PRDista. ¿Qué dirección están representando y sobre todo la experiencia? Entonces yo sí pido que tomemos un poquito de atención sobre el señor Manuel Campos, y eso depende de nosotros aquí en este ayuntamiento, porque el señor no se manda solo. Siempre que le pedimos que esté ante nosotros, el señor es una persona muda, con una momia, y la verdad nosotros no necesitamos niña, nosotros necesitamos gente real capaz para los servicios y las necesidades de la paz. Y en esta misma sesión la regidora del PRD denunció un exceso de pago aproximadamente de 600 mil pesos en la supervisión de la pavimentación en la calle Santo Domingo, e ironizó que preferiría trabajar en ese sector debido a las ganancias a pesar de no entregar a tiempo las obras. A cargo de esta obra estuvo la empresa CIFSA, la cual previamente fue sancionada y se inició un proceso de observación para determinar las causas del por qué terminó fuera de tiempo. Esto señaló la regidora. Están fuera de tiempo al contrato que ellos firman las conductadas con las gentes correspondientes. Entonces no sé que estén supervisando. Y considero que está sobrepagado el servicio. Es un abuso de pago y es dinero de todos los contribuyentes. Y por qué no, tomando la promesa del alcalde de tener una ciudad sin bachos, que obras públicas atiendan este problema, aumentando su estructura antes que proponer una dirección de conservación. Ya entonces, pregunto yo, ¿para qué está esta dirección? Gracias.